Con maquinaria pesada, elementos del ejército mexicano, de la coordinación de protección civil y diversas dependencias de aquí, de Coyuca, de Benítez, aún se encuentran limpiando el lodo. Esta es la calle Venustiano Carranza. Principalmente ahorita se está limpiando lo que es el cuadro principal por la corriente que viene entrando del río de este lado. Entonces la limpieza debe ser de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque todos los residuos que están quedando se tienen que ir, darle salida. Principalmente para que la gente pueda ir a hacer sus compras, lo que es la parte del centro de este lado. El jefe operativo de la coordinación de protección civil aquí en Coyuca de Benítez, Antonio Salas, confirmó que será en un aproximado de 15 días cuando se termine la limpieza de el lodo y la tierra acumulada en las principales calles de este municipio. Las principales pérdidas para las familias de este municipio fueron muebles y electrodomésticos. Pérdida, por ejemplo, de materiales de la cama, estufa, enseres. Sí, algunas casas tienen lo que es unos 20 centímetros de lodo. Lo bueno de aquí es que ahorita la gente en sus propias viviendas estuvieron retirando el lodo. Apoyados con una pipa de agua perteneciente a la dirección de Bomberos Municipal, es como se realiza parte de la limpieza de las principales calles y avenidas de esta cabecera municipal. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros. Gracias por ver el video.